Escucharemos el mitarero Joropo Falconiano de Luis Rafael Fuguet y Pedro José Acosta Fuguet. Soy mi tarero compadre, soy de pancón, y yo a mi tierra le canto con emoción, que olvido al pueblo y todo donde nací, porque de veras no quiere mi corazón. Soy mi tarero compadre, soy de pancón, y yo a mi tierra le canto con emoción, que olvido al pueblo y todo donde nací, porque de veras no quiere mi corazón. Oye mi canto trigueña del alma mía, y tú me besas y quiero más todos los días, que de tus labios morena quiero beber, que en mi tarera sabrosa para querer. Oye mi canto trigueña del alma mía, y tú me besas y quiero más todos los días, que en mi tarera sabrosa para querer. Oye mi canto trigueña del alma mía, y tú me besas y quiero más todos los días, que en mi tarera sabrosa para querer. Oye mi canto trigueña del alma mía, y tú me besas y quiero más todos los días, que en mi tarera sabrosa para querer. Oye mi canto trigueña del alma mía, y tú me besas y quiero más todos los días, que en mi tarera sabrosa para querer. Oye mi canto trigueña del alma mía, y tú me besas y quiero más todos los días, que en mi tarera sabrosa para querer. Oye mi canto trigueña del alma mía, y tú me besas y quiero más todos los días, que en mi tarera sabrosa para querer. Soy mi tarero, soy de Falcón. Soy mi noticia, soy de Falcón. Gracias por ver el video.